bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo una partida de ajedrez en el champions chowdown 2022 ajedrez 960 una modalidad de ajedrez que nos permite sacar a flote toda nuestra creatividad a partir de una posición completamente diferente a lo que estamos acostumbrados en ajedrez y en esta ocasión se enfrentan hikaru nakamura e ian nepomiashi el ruso que está demostrando un gran nivel sin más veamos la partida que empezó con e4 es la forma en que hikaru nakamura va a desarrollar sus piezas en esta posición es 5 parece que estuvieran jugando peón de rey pero pues la posición es completamente diferente f4 parece el gambito de rey e por f4 dama por f4 por parte de las blancas caballo e7 desarrollando su caballo de manera natural caballo e2 d5 golpeando rápidamente en el centro y ahora e por d5 hikaru nakamura decide tomar caballo por d5 ganando un tiempo sobre la dama dama f3 simplemente se quita de la amenaza del caballo caballo de f a e6 veamos como nepomiashi tiene un desarrollo bien coordinado de sus piezas h3 por parte de hikaru nakamura que quiere evitar saltos de caballo g5 dama d6 centralizando la dama d4 controlando el centro y ahora torre e8 por parte del ruso ubicando su torre en la columna abierta poniendo prioridad al desarrollo caballo d3 por parte de nakamura que busca centralizar un caballo y caballo e4 lo mismo hace nuestro amigo ruso y ahora caballo e5 hikaru nakamura no se lo piensa dos veces y ubica su caballo en el centro y ahora aquí viene un sacrificio de calidad impresionante o sea que nivel para jugar torre por e5 entrega la torre porque ese caballo era insoportable en el centro y las piezas negras hubieran tenido muchas dificultades para desarrollarse hikaru nakamura tiene que aceptar la calidad no hay otra jugada y dama por e5 veamos como nepo tiene ventaja en desarrollo a comparación de nakamura que no ha hecho más que mover solo la dama y el caballo ahora nakamura juega torre f1 presionando el punto f7 y no prioriza el desarrollo de sus piezas menores aquí ese es un error que la máquina parece ser que no le gusta antes de continuar con la partida me gustaría payles el favor que no olviden darle like de suscribirse si aún no lo han hecho para que no se pierdan ningún vídeo de estos ya que de esa manera me ayudarían bastante a crecer en el canal sin más vamos a ver cómo continúa la partida que se va a poner muy buena y ahora nepo en esta posición encuentra un plan muy bueno muy interesante y juega a 5 excelente jugada la idea es desarrollar su torre y también ganar un poco de espacio por el flanco de dama dama de 3 juega nakamura otra pérdida de tiempo la verdad la máquina y aquí empieza a castigarlo muy fuerte y nepo en cambio hace torre a 6 ya está preparando sus piezas para un ataque fuerte contra el rey blanco en cambio vean que nakamura aún tiene problemas con sus alfiles y su torre de a1 así que en esta posición nakamura se da cuenta de algo que parece ser que nepo pasó por alto y hace c4 debido que al jugar c4 nakamura se da cuenta que el alfil de c8 está en el aire prácticamente estamos ganando pieza pero pues nepo parece ser que ya había visto todo esto y es el agua caballo b4 jugada de admiración impresionante atacando la dama y ya que después de dama por d8 viene a jugar torre d6 atacando la dama y vea como las piezas del negro empiezan a coordinar muy bien aquí nakamura juega dama por d6 entregando la dama la verdad es que es muy difícil aquí ya jugar con blancas porque si jugamos dama h8 para evitar perder la dama y además solo manteniendo la dama sobre la octava fila es que podemos evitar perderla vendría torre por d1 buena jugada jugada de doble admiración y después de torre por d1 caballo de 22 jugadas muy fuertes que tiene aquí nuestro amigo nepo la idea es que si alfil por d2 viene dama e4 jaque rey c1 y dama c2 jaque mate en cambio si tomamos con torre por d2 viene la misma jugada dama e4 torre c2 y dama por c2 jaque mate impresionante de jugada o sea después de dama h8 torre por d1 y caballo de 2 son dos jugadas que se le podían venir a nuestro amigo nakamura así que después de torre d6 nakamura decide entregar la dama por otra calidad y nepo simplemente dama por d6 acepta la dama y acá ya la ventaja es muy grande de menos 9 al menos me muestra aquí la máquina pero nakamura pues no se rinde y juega b3 con la idea de terminar el desarrollo algo que debía haber hecho unas jugadas antes y ahora se viene otra jugada impresionante de nepo y hace caballo de dos impresionante jugada doble admiración la idea es que estamos atacando la torre y lo estamos obligando a jugar alfil por f2 no hay de otra pero la idea principal es jugar dama por dedos y tener atado las piezas blancas vean que la verdad el blanco no tiene una jugada útil la torre de f1 no se puede mover porque perdería el alfil de d1 y la torre de a1 no se puede mover tampoco está totalmente atrapada es como si el blanco no tuviera esa torre en juego o como si no existiera en estos momentos aquí nakamura juega a 3 y se rinde la verdad se dio cuenta de que se le venía una jugada impresionante que no alcanzamos a ver por parte de nepo y en la jugada alfil f5 que jugadón que sentiría aquí nepo y la idea es desviar la torre de la defensa de d1 es decir torre por c5 tendría dama por d1 rey b2 y dama c2 ya que mate es por esa razón que después de alfil f5 y cara una cámara decide abandonar la partida porque la verdad no hay ninguna solución en estos momentos además de que ya ni le quedaba tiempo para poder atracar aunque sea vea que nepo tiene 14 minutos la verdad le dio una bofetada a nuestro amigo nakamura y con esta partida me despido espero que les haya gustado tanto como a mí impresionante como nepo tiene una creatividad increíble después ese sacrificio de torre y después el sacrificio de caballo para entrar con ese alfil f5 es impresionante como nepo entiende el ajedrez sin más me despido no olviden darle like de suscribirse para que no se pierdan ningún contenido hasta luego